Bueno, ya estoy aquí, miren, acá estamos en el SAP Center, porque vamos a entrar al Unpack de Samsung. Estamos en una fila de media para poder entrar, son las 8.56, ya falta poquito para entrar. Creo que no me traje abrigo, así que esperemos que no me dé tanto frío. Bueno, allá adentro no creo que haga frío, pero bueno, miren cómo se ve, ya está la gente por ahí haciendo su fila, un avión. Acabamos de entrar, miren, me dieron esto que dice media y bueno, ahora vamos a buscar puestos, no sé, no sé. Vamos a esperar en el grupo mejor para ver qué nos dicen, hacia dónde nos tenemos que dirigir para entrar y sentarnos y presenciar el Unpack, porque ya ahorita, en un ratito debe empezar. Bueno, acá vamos de entrar y esto es una total locura, o sea, wow, la pantalla es inmensa y me encanta que tiene como unas lucecitas sublitas, así que se ve como, ¿sabes? Como galaxia, sí, ya vamos a empezar, vamos a bajar, espero no caerme porque miren mis zangos. Realmente la inteligencia artificial viene con todo, está potente, ya vieron los anuncios que se hicieron, yo anteriormente les hice un video en donde, bueno, les dije todas las características porque nos habían dado chance de probarlo antes de, están todas mis redes sociales para que lo puedan ver, pero wow, qué locura, de verdad que está genial todo lo que dijeron acá, la presentación estuvo muy bonita y ahorita creo que tienen como unos puntos de experiencia, así que vamos para allá abajo porque nos están esperando y les voy a seguir mostrando todo por acá. ¿Qué les pareció a ustedes? Díganme ahí en los comentarios. Aquí tengo el S24 Ultra y quiero que sepan que estamos aquí en una mesa donde hay un montón de personas testeando el celular y probando las diferentes, bueno, tecnologías que ya nos mostraron en la presentación, que están increíbles. Realmente es súper llamativo todo lo que la inteligencia artificial pueda hacer, lo que también nos puede ayudar a facilitar en el trabajo, por decirlo así, la organización. También obviamente el tema del gaming, que bueno, como saben, es el fuerte que yo hago pues en contenido y demás. Creo que también va a estar genial, va a mejorar muchísimo lo que es el gameplay, el tema también de poder cambiar los hercios de 1 a 120, eso también está brutal. El tema también de lo que es el enfriamiento y por supuesto que también el procesador mucho más poderoso. Hay que poner el ojo porque creo que estamos frente al mejor teléfono gaming de este momento, entonces yo muero por probar diferentes juegos. Ustedes también díganme qué juegos les gustaría que probara en el S24. Otra de las características que están geniales es el tema de hacer un círculo. Un círculo. Es el tema del círculo que bueno, vamos a ver si lo intentamos. Aquí yo me tomo una foto de mi antiguo case, bueno de mi antiguo case porque espero tener el S24 pronto, pero de mi case y vamos a ver si sale. A ver, si yo aprieto aquí, automáticamente él va a hacer un search, una búsqueda y aquí está mi case. Wow, ok, esto está en serio, vuela la cabeza, está demasiado brutal. Y esto es un poco de lo que pasó desde acá, desde San José, California en el unpack de Samson. Así que díganme en los comentarios qué les pareció, qué fue lo que más me gustó de los anuncios del S24.